Las autoridades del Porvenir rindieron homenaje a su exalcalde y exrector de una conocida universidad local, Víctor Raúl Lozano, quien falleció hace unos días. El féretro llegó acompañado de música y personas que admiraron su trabajo profesional. Fue el primer alcalde electo por voto democrático después de la dictadura de los años 70, dos veces alcalde, dos veces diputado en representación de la libertad y con los votos del Porvenir y muchos otros cargos públicos importantes, presidente y directorio de Sedalí, rector de la universidad. ¿Qué más se sentó acá en el Porvenir? Un gran trabajo social, el inicio de la formalización de la propiedad, muchas obras, organizaciones populares muy bien consolidadas y eso es lo que hoy día lo recordamos. Al homenaje se sumó el expresidente regional José Murgia, quien recordó a Víctor Lozano como un gran político que sentó las bases para el desarrollo del Distrito Zapatero. Le pidió a la gente formar los comités para poder la mano de obra y cambiarle la cara al Porvenir en ese entonces. Convertirlo en lo que es hoy. Que no tenía veredas para que tenga veredas. Además habló sobre su trabajo como diputado y teniente alcalde de Trujillo. La exautoridad catalogó a Víctor Lozano como un incansable en el servicio de la ciudadanía. Un apasionado por el servicio. Un hombre de poco hablar. Un hombre que inspiraba confianza. Un hombre que ante las peores dificultades que pudiera suceder administrativas. Un hombre que verdaderamente nunca perdió la calma. Víctor Lozano se despidió de la tierra que tanto amó entre música y aplausos y sus enseñanzas seguirán vivas entre las personas que lo admiraron.